Música Saludos retro amigos, bienvenidos ni nada más a mi canal, a retro canal y bueno, estoy aquí con otro nuevo vídeo y una nueva sección se llama Retro Music, ¿vale? Espero que os guste, ¿vale? En relación a, bueno, es una nueva sección dedicada, bueno, pues a hacer dos juegos, ¿vale? De música intro, míticas de los años 80-90 y bueno, está basado en un remix, ¿vale? En este caso, para inaugurar directamente esta nueva sección he elegido una intro que la verdad es que todos los gamers, ¿vale? de retro lo vais a conocer bastante bien Se trata y nada más y nada menos que Turrican 2 The Final Fight Es una composición, ¿vale? Es tipo remix Pero es un poco, pues eso, un poco lo que es el gameplay, ¿vale? De forma muy resubida, lo que dura la canción Y bueno, he pre-inaugurado Bueno, pre-inaugurado, no, directamente he inaugurado esta nueva sección con este juego, se llama Retro Ricard 2 Final Fight Y espero que, espero que os guste Este, la verdad es que lo he cogido de la página de Amiga Remix La verdad es que me parece una música muy buena Hace unos remixes totalmente, vamos, es alucinante Para mí es una de las cosas que, bueno, han hecho la música, bueno, pues a tipo De todo un poco, o sea, tipo metal, de todo, música Tipo balada, hay de todo Depende también de la música, así, al ritmo de cada uno Y la verdad es que, de verdad, hacen una muy buena música los artistas El artista que he elegido directamente se llama Aki Jarvinen, ¿vale? El artista La verdad es que a mí me ha gustado la intro de Turricandos Esta composición que ha hecho Y la verdad es que no me deja de sorprenderme Así que os dejo con la nueva sección de Retro Music Con Turricandos The Final Fight La verdad es que no me deja de sorprender La verdad es que no me deja de sorprender La verdad es que no me deja de sorprender Gracias por ver el video. 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 Gracias.